¿Qué tal esto? Vamos a ver nada, por favor. Muchachos, muchachos, yo les quiero presentar a ustedes una sobrina de unas primas que me encontré allí. Venga, vengan a mí. No, Rafael, Rafael, mira, cuidadito, acuérdense que es un hombre casado. No, no, yo voy a presentar. Instrucciones precisas de cuidarlos todas las noches. Son un par de primas que están, sí, tranquilos. Pero, Rafael, disfruten, disfruten. ¿Los estarán dejando solos? ¿Usted qué cree? ¿Quién es Federico? ¿Quién es el niño que estaba con usted en el centro comercial? Mi nieto. ¿Qué? ¿No le habían contado? Su nieto, no, no tenía ni idea. ¿Qué? ¿Quién es Federico? Hace mucho que no sé de usted ni de su familia, no tenía ni idea. Entonces, ¿y Juan no le contó? No. Pues, sí. Cata y Ringo se casaron por llamarnos. Cata, Ringo el... Cata, mi hijo y Ringo el fotógrafo. Entonces, el niño que estaba conmigo hoy es... Alejandro. Segundo. Tercero. Creo que tengo un poco para abuelo por allá. No, pero qué belleza, felicitaciones, ya es abuelo. Muchas gracias. Si ve de la que me salvo. No, Alejandro. Yo a usted le hubiera preferido y aceptado y querido de abuelo, de bisabuelo, de tatarabuelo, de lo que fuera. Hubiera pretérito pluscuamperfecto del subjuntivo. Digo, que es una hipótesis que está en el pasado. ¿Y qué más? ¿Cómo están todos? Muy bien. ¿Y qué más? ¿Quién está en el pasado? Pues, Mariana se va a estudiar fuera del país. La chiquitica Laura ya no es chiquitica. Es muy grande. Es un adolescente bastante insoportable. Cata está afrontando su primera crisis patrimonial. ¿Y usted? ¿Usted? Yo no. Yo entré mi primera crisis patrimonial hace mucho tiempo. No, yo estoy esperando una explicación suya. para ver qué tanto me victimizo. Para alcanzar su compasión. Alejandro, no siento el ridículo. Federico, Federico Rodríguez. Compañero de trabajo. ¿Qué Federico? ¿Quién es? No sé vos, Federico. ¿Qué bien? ¿Un avión? No. ¿Qué? No, que en un avión en el que yo venía, usted iba de pilota. No se llame, de primer auxiliar. Primero oficial, de lo que se llama. ¿Qué es? ¿No? Yo lo vi. ¿Y por qué no me salió? Porque tenía miedo de que me pasara lo que me está pasando ahora. ¿Qué le está pasando?